Música A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos veían elegido Y esperó durante años Que se cumpliera la promesa del Señor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos veían elegido Y esperó durante años Que se cumpliera la promesa del Señor Simeón, Simeón Simeón se acerca a la gloria de Dios Simeón, Simeón Simeón te habla el Espíritu de Dios Dejando todos y nos salió poniendo En una cita con el amor eterno Y se sentó a un costado de cuento A esperar que apareciera el Señor Venía sonviendo en los brazos de María Mientras José abrazaba su familia Su corazón saltó de gozo Al ver a Cristo prometido de Israel Simeón, Simeón, Simeón Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Ya está aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador de la humanidad Simeón sonríe Después de ver al niño Llegó a su casa Y se durmió tranquilo Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre tan feliz Como aquel buen Simeón Simeón, Simeón Se sienta la gloria de Dios Simeón, Simeón Que habla el Espíritu de Dios Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Ahora ya puedes descansar Ya está aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador de la humanidad Simeón, Simeón Simeón, Simeón Simeón, Simeón 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 La canción de Simeón Así que cuando lean este texto Hagan lo suyo ¿No?